Sí, amigos de Reduca Online, avanzamos con más informaciones y en los últimos días hemos recibido algunas inquietudes por parte de algunas damas que tienen que ir a dar a luz, sobre todo a los centros de la Caja de Seguro Social, donde tiene que hacer valer el tema del fuero maternal. Vamos a conversar con la doctora Anayansi Turner, ella es experta en estos temas. Doctora Turner, tomando en consideración la pandemia, ya ha pasado una buena cantidad de meses, algunas empresas han suspendido los contratos de trabajo, hay mujeres que estaban embarazadas, otras que tienen un par de meses, pero la ley dice que debe tener más de nueve cuotas la mujer para tener beneficio a esto. ¿Qué comentarios tiene usted sobre esta situación, doctora? Adelante. Sí, precisamente esos son los efectos negativos que tiene la ley laboral recientemente aprobada, que es la ley 157. Estamos hablando de que dentro de los efectos que tiene es haber suspendido el fuero de maternidad para aquellas empresas que establecieron suspensión de sus contratos a partir del momento en que fue declarada la pandemia. Estamos hablando de marzo para acá. Estamos viendo que con esta ley la suspensión se prolonga hasta diciembre, es decir, hasta el 31 de diciembre. Son nueve meses. En diciembre son nueve meses de suspensión, inclusive diez, si se toma en cuenta que todo marzo, por ejemplo, porque a mediados de marzo, la primera semana de marzo fue que se comenzaron a suspender los contratos de trabajo. Entonces, en esas condiciones, la suspensión del fuero de maternidad, que es la protección que tiene la mujer de no ser despedida durante todo el tiempo que dure su gravidez, hasta un año después de haber nacido su hijo y haberse reintegrado al trabajo, porque el fuero de maternidad es eso, la protección de no ser despedida. En los nueve meses se reintegra a su posición dos meses después de haber nacido el niño, porque son, estamos hablando de ocho semanas después del parto, que tiene su descanso forzoso retribuido. Entonces, después de esas ocho semanas, un año después, la protección que tiene hasta un año después. Entonces, es una inamovilidad, no se le puede despedir, no se puede despedir a la mujer durante ese gran curso de tiempo. Pero, ¿qué está diciendo la ley 157? Que se suspende el fuero de maternidad. O sea, a contrario, sé eso que entendemos ahí, que puede ser despedida durante su gravidez y hasta un año después. Entonces, fíjense los efectos negativos de haber suspendido el fuero de maternidad. Uno, que ya no va a tener la protección frente a los despidos, ¿no? O sea, que se le puede despedir. Se le puede despedir, pues. Es que eso es lo que se entiende. Si usted suspende el fuero de maternidad, entonces se le puede despedir. ¿No? Aunque el artículo 116A del Código de Trabajo, que fue el reformado por esa ley 157, dice que ese tiempo se le contará después de su reintegro. O sea, cuando reabran las empresas, ese tiempo que no se te aplicó para el fuero, se te aplicará después y que no vas a ser despedida después. ¿Pero ya para qué? Si ya te suspendieron el fuero y a lo mejor te despidieron. Doctora, dígame algo. Pero lo peor es que el embarazo es una situación que protege la constitución política, ¿no? Entonces, la constitución dice claramente que las mujeres que están en estado de gravidez no pueden ser separadas de su empleo público particular por esta causa, es decir, por la gravidez. Eso era lo que le iba a preguntar, doctora. Y conservará su empleo y todos los derechos correspondientes a su contrato hasta por un año después de haberse reintegrado a su puesto. Sí, eso era lo que le iba a preguntar. Entonces, ¿la ley está por encima de la constitución? ¿Esa ley? De ninguna manera puede estar por encima de la constitución. Entonces, esto nos lleva a considerar que la ley es inconstitucional. O sea, una ley no puede suspender el fuero cuando la constitución te está diciendo que el fuero de maternidad es un derecho que tiene la mujer y no establece excepciones. Sencillamente se garantiza por parte del Estado y punto. Pero entonces, lo que usted señalaba, las consecuencias. O sea, no solo que suspendieron el fuero de maternidad, sino que están atentando contra el descanso forzoso retribuido que es objeto de un subsidio de maternidad. El subsidio es de las 14 semanas, es decir, 6 semanas antes del parto y 8 semanas después del parto. La mujer embarazada se va a descansar, pero ese descanso es retribuido. Entonces, ¿qué pasa? La empresa es la primariamente responsable de pagar eso. Pero como se está pagando seguro social, entonces hay un subsidio de maternidad que da la caja de seguro social. La caja, entonces, es la que paga las 14 semanas. Pero, ¿qué dice la ley de la caja de seguro social? Que para poder la mujer tener derecho a este subsidio, debe tener por lo menos 9 meses de cuotas. Antes de los 12 meses de haber cumplido el séptimo mes de embarazo, ¿verdad? O sea, que si la mujer tiene 7 meses de embarazo, hoy, los últimos 12 meses, hasta el día de hoy, debe haber tenido por lo menos 9 cuotas pagas. Entonces, si nos ponemos a ver si la suspensión se dio desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses han pasado y la mujer en este momento está en su séptimo mes, ya no puede acreditar las 9 cuotas porque han pasado 5 meses sin haber pagado cuota. Por lo tanto, no va a cumplir los 9 meses. Entonces, ¿no tiene derecho al seguro? ¿Vaya al seguro? El seguro dice 9 cuotas durante los 12 últimos meses anteriores al séptimo mes. Entonces, se está afectando el subsidio de maternidad como consecuencia de este artículo que introduce la ley 157, esta reforma al artículo 116A del Código de Trabajo. Entonces, no solo el esfuerzo de maternidad que se afecta, sino que se afecta el subsidio de maternidad. Doctora, entonces, la mujer, ejemplo, si ya tenía tiempo de estar cotizando, no debe tener ningún problema. O sea, si tenía más cuotas, ¿no? Eso es el caso de las mujeres que están cotizando nuevas, tomando en consideración el tiempo que usted está señalando. ¿O qué dice la ley? Sí, porque dice tener 9 cuotas mínimo antes del séptimo mes. Entonces, va a afectar a las mujeres que son nuevas en los trabajos. Pero las que ya tienen tiempo, se supone que no deben ser afectadas. Pero no debe ser. O sea, se supone que la Constitución que está por encima de la ley protege a la mujer trabajadora que está en una situación de gravidez, la protege de una manera absoluta. No hay excepciones. La Constitución no dice, ah, no, pero es que cuando hay pandemia se suspende este artículo. No, no se puede suspender. Entonces, esas son las consecuencias de haber incorporado este exabrupto jurídico. Nosotros le denominamos de permitir que se suspenda tanto el foro de maternidad como la licencia de maternidad. Pero tomando en consideración la situación que se está viviendo de las empresas cerradas y esto, supuestamente, bueno, los empresarios dicen que me están devengando porque no están operando. Pero ¿habría por lo menos alguna vía de solucionar esta situación? O sea, la vía que yo veo es la vía leal. Presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de estos artículos de la ley 157 que viola el foro de maternidad. Por otro lado, las mujeres que están en esta situación y que ven que no pueden cobrar su subsidio de maternidad, entonces tiene que presentar un amparo de garantías constitucionales, ¿no? En función de que esta situación está violando un amparo en contra de la negativa. Por ejemplo, que le solicitan a la caja de seguro social que les pague su subsidio y la caja dice no, es que no tienes el número de cuota necesaria. Entonces, contra esa actuación de la caja, entonces presentar un amparo de garantías constitucionales. Porque ese artículo 72 es absoluto. O sea, se garantiza tanto el foro de maternidad como el descanso forzoso retribuido de la mujer embarazada. Y ya para finalizar, en el caso de las mujeres que han quedado embarazadas luego del tema de la suspensión de los contratos, vamos a suponer de marzo, o de abril, pero de abril hacia adelante, ¿cuál sería entonces la situación de ellas si no están trabajando y no están cotizando hacia el futuro? O sea, estamos hablando de que los trabajos esenciales han continuado, esos no han sido suspendidos. Entonces, que ellas fueron contratadas y quedan embarazadas. O sea, tienen unos contratos de trabajo suspendidos, pero han quedado embarazadas durante este tiempo de suspensión. Bueno, entonces se supone que tienen sus fueros suspendidos. Eso es lo que dice la ley, que tienen sus fueros suspendidos. No se puede suspender el embarazo. El embarazo es un proceso natural. Entonces, durante ese proceso natural es que la ley protege. ¿Cómo puedes entonces suspender los fueros? O sea, es absurdo, ¿verdad? Entonces, esas son las situaciones. Este es un problema muy grande. Bastante grande. Dice la ley de la Caja de Seguro Social, que los subsidios de maternidad se le pagan a las mujeres embarazadas que tienen un mínimo de nueve cuotas mensuales en los doce meses anteriores al séptimo mes de gravidez. Es decir, hasta el sexto mes inclusive. Entonces, que en el sexto mes, cuando ahí están cumpliendo su sexto mes de embarazo, deben tener allí por lo menos las nueve cuotas pagas mínimas para poder tener derecho a ese subsidio de maternidad. Oiga, ¿y funcionará eso de que la mujer pueda de repente pagar su parte, no la parte que paga el empleador, sino la parte de ella? ¿Eso funcionará o eso no es válido? No, porque se supone que... O sea, hay un sistema de seguro voluntario, sistema de seguro voluntario donde los profesionales independientes pagan sus propias cuotas, pero el empleador no le paga cuotas porque no tienen empleador, ¿verdad? Entonces, si usted ya estuvo sujeto a una relación de trabajo donde hay una cuota obrero patronal, ¿cómo para eso cambiar? Tendría que salirse del trabajo y volver a incorporarse con un sistema de seguro voluntario. Entonces, son dos sistemas distintos o dos mecanismos distintos de asegurarse. Entonces, esa es la parte que yo veo. Qué mal, qué mal esto de la pandemia, ¿no? Está eso afectado a la gente, doctora. Exactamente. Estaba buscando porque me parece que en el primer debate cuando se dio esta ley 157 estuvo anotando esa situación de que se iba a afectar la pensión de gravidez o el subsidio de maternidad y que, como se iba a perjudicar la mujer, ella abogaba porque se incorporaba incorporara algo en el sentido de que el Estado se obligara o el, perdón, la Caja de Seguro Social se obligara a cubrir esa parte, no para no afectar a las mujeres, pero eso no se incluyó. Wow. Eso no se incluyó. Entonces, imagínese cómo hicieron esa ley, no pensaron en las mujeres, que no es solo una protección a las mujeres, es una protección al niño que lleva en su vientre. Entonces, es un doble atentado contra los derechos humanos, tanto de las mujeres embarazadas, como de la madre, como del niño, ¿no? Sí, entonces, finalmente, a su juicio, entonces, esa ley es inconstitucional. Exactamente. Por ese tema. Estamos solo examinando el tema del fuero de maternidad, pero hay otros aspectos que son, nosotros, que pensamos que son bastante lesivos, por ejemplo, el hecho de poder, que el empleador puede incorporar la movilidad en los turnos de trabajo, o sea, que pueda decirle a los trabajadores, bueno, ahora, en vez de trabajar en el día, vas a trabajar en la noche, te voy a cambiar los turnos, vas a tener turnos rotativos, o sea, te está cambiando todo el texto del contrato de trabajo, todas las cláusulas del contrato, pero unilateralmente, ni siquiera es con el consentimiento del trabajador. Entonces, eso viola la constitución, el principio de estabilidad, por ejemplo. Y así tenemos otras situaciones, el tema de las suspensiones, los llamados despidos disfrazados de mutuos acuerdos que se dicen, bueno, reintegras al trabajador, pero le das un término al empleador de tres meses para que pueda acudir a los mutuos acuerdos, entonces no debes cazar una figura con la otra. Bueno, la suspensión implica reintegro, pero de una vez que te reintegran te pueden bajar, reducir la jornada de trabajo y por ahí mismo te pueden someter a un mutuo acuerdo. Entonces, estás cazando una figura con la otra y estás desnaturalizando lo que realmente es la suspensión, porque resulta que el código de trabajo establece la suspensión como una excepción al principio de el principio de respetar lo pactado. Entonces, si tú no respetas lo pactado y le dices al trabajador, bueno, ahora te voy a suspender, esa suspensión en un principio del código de trabajo era por una semana, después lo extendieron a 15 días, después a un mes y hasta cuatro meses prorrogables. Entonces, ahora te dicen, no, hasta el 31 de diciembre. Entonces, estamos hablando de nueve meses suspenderte la relación de trabajo cuando se supone que hay un contrato pactado, debes respetar la letra del contrato, pero no es que de repente te lo suspende el empleador o el Estado en este caso por sí solo y el consentimiento del trabajador donde quedó. ¿Me explico? Entonces, ahí estás contrariando este principio de respetar la letra de los contratos de trabajo. Algo curioso, o sea, con este esfuerzo de maternidad resulta que la autora intelectual fue doña Marta Matamoros, que fue una dirigente sindical en los años 40, ella pertenecía al sindicato de Sastres y similares y ella que era costurera hizo una huelga junto con sus compañeros del sindicato en el corte inglés. Entonces, ella veía la situación de las mujeres embarazadas que una vez resultaban embarazadas eran despedidas de sus trabajos y en ese momento había un convenio internacional que era el convenio de la OIT que fue adoptado en el año 1919 y hablaba de que la mujer embarazada había que darle seis semanas antes del parto y seis semanas después del parto, un descanso forzoso retribuido. Entonces, ella recogió firmas de un montón de mujeres de todas partes y la llevó a la asamblea de diputados, a la asamblea constituyente y pidió que se incorporara en el texto constitucional el subsidio de maternidad y el fuero de maternidad. Pero fíjese la visual de ella, que ella fue más allá de ese convenio de la OIT y más allá de las seis semanas antes del parto y seis después del parto y planteó 14 semanas en vez de 12 y así fue estipulado efectivamente en la Constitución de 1946 principio que se recogió después en la Constitución del 72 o sea las 14 semanas que es una gran conquista de la mujer trabajadora en nuestro país y que se ha respetado a lo largo de todos estos años desde 1946 imagínense. Así es. Bueno, como no, muchas gracias entonces a la doctora Nayancey Torner conversando aquí con nosotros en Riduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.